Hola, hola, hola por aquí Adaline Mas, aquí hoy es martes, hemos pasado un día espectacular aquí en Cuernavaca, cada grupito que tú ves por ahí, esto es un mastermind, y en cada área hay personas que están compartiendo sus estrategias de lo que le ha funcionado para tener el resultado en un negocio desde casa y por internet, entonces mira, aquí hay un grupito, déjame no interrumpir porque ellos también están haciendo videos y compartiendo sus estrategias, por aquí hay otro grupito por aquí atrás, de verdad que hemos aprendido un montón, todo el mundo ha estado compartiendo, por aquí hay otro grupo de personas compartiendo sus estrategias, y hoy es martes, imagínate tú de estar un martes en una casa así tan espectacular, compartiendo con más personas, emprendedoras, personas con tu misma visión, aquí al fondo puedes ver la casa, y que esta persona todos tenemos un objetivo, un propósito en común, que es sacar nuestra familia adelante, poder tener más tiempo libre para nuestros seres queridos, poder pues tener esa libertad, esa libertad de tiempo, libertad de decisión, y a la vez poder ayudar a más personas a que puedan lograr lo mismo, así que yo estoy muy contenta, feliz con lo que estoy aprendiendo aquí en este mastermind, estoy muy comprometida con todos los emprendedores, todas las personas que quieran aprender de lo que yo estoy haciendo, les voy a compartir mis estrategias, y en este momento voy a hacer un relanzamiento de mi negocio, voy a estar el viernes, voy a hacer un webinar, así que si tú estás viendo este video, comenta aquí debajo del video, me interesa, me interesa relanzamiento de negocio, voy a hacer un relanzamiento de mi negocio, porque he aprendido cosas nuevas, entonces, ¿qué voy a hacer? voy a reforzar, a reestructurar mis estrategias, con todo lo nuevo que he aprendido aquí, ya están preparando por ahí la comida, vamos a ver aquí, ¡ay, qué lindo se ve esto! mira, y vamos a comer camarones, mira, mira, si te lo puedo ubicar, mira, qué belleza, aquí fue el salón donde, el salón de clases, acá está, salón de clases, entonces, por aquí está la piscina, de verdad que quiero que tú puedas también poder disfrutar de esto, que tú puedas también tener este estilo de vida, estoy dispuesta a ayudarte, así que si tú quieres que yo te capacite, que yo sea tu mentora, que yo te enseñe, cómo es que yo estoy generando ingresos desde mi computadora, desde mi celular, cómo todas estas personas lo están haciendo, simplemente tienes que asistir al webinar, ahí voy a dar todos los detalles, voy a compartir el sistema de pasos, y si te unes a mi equipo a trabajar conmigo, pues obviamente va a tener mi mentoría directa, y te voy a enseñar cómo puedes generar desde 150 dólares mensuales, hasta mil dólares mensuales, si sigue los pasos que voy a compartir, ok, así que te envío un abrazo bien grande, comenta debajo del video, me interesa relanzamiento de negocio, ok, y también voy a dejar mi WhatsApp aquí debajo del video, para que me puedas contactar, ok, te envío un abrazo bien grande, se despide Adalimas de Adalimas.com, bye bye.